¡Despierte, señor búho! ¡Despierte! ¿Quién? ¿Por qué tanto alboroto? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡La primavera está aquí! ¡Ah, bueno! Eso sí es para estar emocionados. ¡Hola, amigos! Acompañen al señor búho y a Tambor en su aventura del bosque. Usen su control remoto para poder andar por el bosque. Y no olviden detenerse de vez en cuando para divertirse con un juego. Recuerden que si en algún momento quieren ir a otra estación o actividad, solo seleccionen el ícono de índice en su pantalla y elijan a dónde quieren ir. ¡Suerte! ¡Vaya! ¡Bienvenido! ¡Jajaja! ¡Sabía que no querrías perderte la primavera! Y no hay mejor lugar para empezar a disfrutar que la parte más bella del bosque. ¿Por qué no jugamos con nuestro nuevo amigo? El señor búho va a hacerte unas preguntas. Y lo que debes hacer es usar las flechas en tu control remoto para elegir el jardín de flores que corresponda a tu respuesta. Y luego, oprime Enter. Bueno, empecemos con el juego de los colores. ¡Vaya! 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 ¡Eres muy bueno para esto! ¿No es verdad? ¿Puedes elegir las moradas? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Acertaste! Bueno, en verdad hiciste un gran trabajo al encontrar esas flores. Pero espera, este juego se va a poner un poco más difícil. Ahora, ¿puedes tomar dos de esas aromáticas flores? ¡Muy bien! ¡Ahora debes ser felicitado! ¡Bien! ¡Felicidades! Estaría muy complacido si pudieras mostrarme tres flores. ¡Oye! ¡Acertaste otra vez! ¡Tú debes ser el más astuto en el bosque! ¡Puedo ver un jardín con seis flores! ¡También puedes verlo! ¡Lo lograste! ¡Jugar contigo es casi tan bueno como comer ramitas! ¡Bien! ¡Tú sí que sabes una que otra cosa, o más, sobre contar cosas! Pero, ¿crees estar listo para el siguiente reto? Ve si puedes responder las preguntas del señor búho sobre colores y números. Será un poco más difícil. Puedes contar con eso. Esto podría ser un poco más difícil. ¿Podrías elegir diez flores moradas? ¡Muy bien! ¡Ahora debes ser felicitado! ¡Bien! ¡Felicidades! Ahora, ¿puedes mostrarme cuatro flores naranjas? ¡Bien! ¡Es correcto! Como dice papá, puedes hacer lo que sea si te concentras en ello. ¿Crees poder mostrarme tres flores rojas? ¡Lo lograste! ¡Jugar contigo es casi tan bueno como comer ramitas! Ahora veamos. ¿Dónde están esas nueve flores naranjas? ¡Oye! ¡Acertaste otra vez! ¡Tú debes ser el más astuto en el bosque! Intentemos una engañosa. ¿Puedes mostrarme tres flores amarillas? ¡Oye! ¡Acertaste otra vez! ¡Tú debes ser el más astuto en el bosque! ¡Qué bien! ¡Lo lograste! Parece que cuando se trata de juegos con flores, tienes buenos instintos. ¡Bien por ti! ¡Gracias! ¡Tú debes ser el más astuto! ¡Tú debes ser el más astuto! Oye! Las lluvias primaverales llegan de repente Al menos nos dejaron un juego Esto va a poner a prueba tu memoria Después de que las gotas caigan en los charcos de abajo Usa las flechas en tu control remoto Y oprime Enter para seleccionar el orden de charcos en los que cayeron Mientras el juego avance Serán más gotas y caerán más rápido Así que debes esforzarte para seguir Ahora empecemos con tres gotas Y claro, buena suerte Bueno, en verdad fue un buen espectáculo Ahora probemos algo un poco más difícil ¿Quieres? ¿Puedes seguir cuatro gotas? ¡Fue impresionante! Ahora probemos realmente tus habilidades ¡Intenta seguir cinco gotas! ¡Lo lograste! ¿Alguna vez pensaste que un charco sería tan divertido? La verdad yo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras los pequeños hacen sus juegos de verano Ellos deben divertirse muchísimo Pues muy bien Hablando del tema Juguemos nosotros también No quisiera... Perdón No querrías perderte toda la diversión, ¿o sí? ¡Vaya, ya llegaste! ¡Contábamos con eso! Y hablando de contar Mamá coneja necesita tu ayuda para contar a los hermanos y hermanas de tambor Sí, somos muchísimos hermanos A veces a mi mamá se le complica cuidarnos Después de ver a los conejitos entrar a su casa Usa tu control remoto para seleccionar el grupo de ramas que indica el mismo número de conejitos que entraron ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Acertaste otra vez! ¡Tú debes ser el más astuto en el bosque! ¡Bien! ¡Acertaste esta vez! ¿Estuviste practicando? ¡Ajá! ¡Es correcto! ¡Te mereces una palmada en la espalda! Muy buen conteo Debes tener ojos muy rápidos Eres muy listo, ¿no es cierto? ¿Sabes, tambor? A veces son demasiados conejitos para poder contarlos Así que tu mamá debe contarlos en grupos de hermanos o hermanas Y luego trata de contarlos ¿Puedes ayudar al señor búho y a tambor? Esta vez los conejitos van a entrar a la casa en dos grupos Asegúrate de contar a todos ellos antes de elegir tu respuesta ¡Buena suerte! Muy bien, creo que yo sé la respuesta ¿Y tú? Bien, Len, es correcto Como dice mi papá Puedes hacer lo que sea si te concentras en ello ¿Viste cuántos entraron juntos a su hogar? Lo siento, respuesta incorrecta Pero contar es como todas las cosas Se va mejorando con la práctica Correcto ¿Seguro que no eres un cuenta conejitos experto? Oye, acertaste otra vez Tú debes ser el más astuto en el bosque Muy bien Todo ese conteo y agrupación fue muy difícil Tal vez yo no sea tan inteligente como creía Es que había muchos que contar Ahora sé que puedes llevar la cuenta de los conejitos que entran a su casa Pero si alguno se fuera, ¿podrías llevar la cuenta? Sería un poco más difícil con todo ese pelaje volando Eso es verdad, señor búho Esta vez los conejitos van a entrar Y algunos volverán a salir Elige el número correcto de conejitos que se quedan en casa Y recuerda, no pierdas la pista Pueden ser muy rápidos ¿Sabes cuántos se quedaron en casa? Bien, es correcto Como dice mi papá Puedes hacer lo que sea si te concentras en ello ¿Podrías decirme cuántos quedan adentro? Bien, es correcto Como dice mi papá Puedes hacer lo que sea si te concentras en ello Ajá, es correcto Te mereces una palmada en la espalda ¡Excelente! ¡Ganaste! Tú eres un contador muy astuto, ¿verdad? Mi mamá me dijo que agradeciera Así que gracias Ahora tengo que irme Antes de que piense que me perdió la pista ¡Cuidado! Vaya, ¿no te parece un lugar agradable? Como tú puedes ver, el bosque es rico en flora y fauna. Es una forma de decir plantas y animales. Mamá dijo que podía volver a jugar. ¿Me perdí algo? No, Tambor. Estaba a punto de jugar a algo con nuestro amigo. Ahora veamos qué tanto sabes sobre la vida en el bosque. Las respuestas a las preguntas que el señor búho va a hacer pueden encontrarse a tu alrededor. Lo que necesitas hacer es usar las flechas en tu control remoto para buscar la respuesta correcta y oprimir Enter para seleccionarla. ¿Dónde podría encontrar un zorrillo hambriento, algunos escarabajos que comer? Cuando no puedo recordar algo, comienzo a tamborilear. Me ayuda a pensar. ¡Adelante! ¡Vuelve a intentarlo! ¿Dónde podría encontrar un zorrillo hambriento, algunos escarabajos que comer? Ah, no. Pero como dice mi papá, cometer errores nos hace aprender. ¡Vuelve a intentarlo! Lo siento, es incorrecto. Pero tranquilo. Preocuparte no te va a ayudar. Vuelve a intentarlo. Yo sé que cualquiera podría cometer ese error. Vuelve a intentarlo. Es cierto. Esos pequeños insectos adoran los espacios oscuros. ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? Yo sé que cualquiera podría cometer ese error. Vuelve a intentarlo. Cuando no puedo recordar algo, comienzo a tamborilear. Me ayuda a pensar. ¡Adelante! ¡Vuelve a intentarlo! ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? Cuando no puedo recordar algo, comienzo a tamborilear. Me ayuda a pensar. ¡Adelante! ¡Vuelve a intentarlo! ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? Ah, no. Pero como dice mi papá, cometer errores nos hace aprender. Vuelve a intentarlo. Lo siento, es incorrecto. Pero tranquilo. Preocuparte no te va a ayudar. Vuelve a intentarlo. Pues no. Pero vas a encontrar la respuesta. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno? Vaya, es incorrecto. Pero inténtalo de nuevo. Presiento que lo conseguirás la próxima vez. ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno? ¡No! Lo siento. Tu selector debe estar desajustado. ¡No! Pero vuelve a intentarlo. ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados? ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? Sí, recordar es un poco difícil. ¿Qué es lo que les gusta comer a los venados en invierno cuando el césped está cubierto? ¡Acertaste! ¡Corteza! En lo personal no me atrae mucho eso. ¿Puedes hallar el lugar en donde crecen las vallas? ¡Correcto! ¡El arbusto! Debo admitir que me agradaría tener un refrigerio nocturno de vallas de vez en cuando. ¡Ganaste! Debo decirlo. Estás volviéndote tan sabio como un viejo búho. ¡Ganaste! Señor Boo, ¿por qué hace tanto frío de repente? Bueno, tal vez sea porque el otoño ha llegado, pequeño tambor. Esas hojas son la manera en que la naturaleza le dice a las criaturas del bosque que el invierno está en camino. Si yo fuera un pequeñín como tú, me abrigaría para jugar mucho antes de que el otoño se congele. Gracias, señor Boo. Ahora, mientras te abres paso por el brillante y ruidoso bosque, necesitarás tu control remoto para jugar. Y recuerda, trata de no salir volando. Sí, es la época del año en que las criaturas del bosque, grandes y chicas, comienzan a correr preparándose para el invierno. Como nuestra amiga la ardilla, que está ocupada ahora, va de aquí para allá, consiguiendo bellotas para alimentar a su familia. ¿Cuántas bellotas cree que la ardilla pueda conseguir, señor Boo? Todavía faltan semanas para el invierno, así que no hay nada que temer. Creo que necesitará cuatro bellotas. Sí, eso parece suficiente. ¿Ayudarías a la ardilla a atrapar bellotas? Cuando las bellotas empiecen a caer, oprime las flechas en tu control remoto que correspondan a las flechas del tronco. Asegúrate de seleccionarlas en el orden en que caen. ¡Ah! Me parece escuchar que ya estás listo. ¡Ah! Hiciste un excelente trabajo. ¡Sí! Pudiste atrapar cuatro. Pero todavía hay mucho que hacer. Verás, esta familia de ardillas es muy grande, así que tal vez pueda atrapar seis bellotas esta vez. ¿Podrías ayudarle? ¡Vaya, vaya! Pudiste atrapar seis. Estoy seguro de que nuestra amiga ardilla está muy agradecida, sin mencionar a su hambrienta familia. Parece que están casi listos para el invierno, pero sería prudente juntar unas bellotas más por si acaso. Ocho estarían bien. ¡Bien hecho! Ahora mereces una felicitación. Esas bellotas le van a ayudar a nuestra amiga ardilla y a su familia a pasar el invierno. ¿Usted cree que hayan sobrado bellotas para mí? Pues, lo dudo mucho. ¡Qué mal! Bien, ahora estás listo para un verdadero reto. El señor búho va a hacerte una pregunta. Y todo lo que debes hacer es elegir el objeto que creas que corresponda a la respuesta. Este es uno de los alimentos favoritos de tambor, principalmente porque es muy dulce. Me pregunto si podrás mostrarme de qué se trata. No hiciste tu mejor esfuerzo, ¿sí? Otra vez. ¡Exacto! Las vallas son muy ricas. Estos coloridos objetos vienen de los árboles y esa podría ser la razón de que el suelo esté cubierto en esta estación. ¡Correcto! Las hojas cubren el suelo. Podrían haber llamado a esta estación cubresuelo. Pero eso no sonaría muy bien, ¿verdad? ¿Puedes recordar en dónde estaba Bambi la primera vez que vio una manada de venados? No, 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 no. No, 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 no. Lo siento. Pues... Lo siento, ¿eh? ¿Puedes recordar? Yo sé que vas a acertar a la siguiente. ¿Puedes recordar en dónde estaba Bambi la primera vez que vio una manada de venados? Pues no, pero no te decían. ¿Puedes recordar en dónde estaba Bambi la primera vez que vio una manada de venados? ¿Puedes recordar en dónde estaba? ¡Exacto! No se me ocurre un mejor lugar para mirar la pradera. ¡Ganaste! Y justo a tiempo, porque el invierno está a la vuelta de la esquina. ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Hola de nuevo, amiguito! ¡Uh! ¡Hace frío! ¡Llega hasta los huesos! Bueno, creo que hablo por todas las criaturas del bosque al decir que el invierno a veces puede llegar a congelarte las plumas de las alas. ¡Sí, es cierto! ¡Mis patitas ya se están congelando! Yo sé lo que hay que hacer para sacar provecho de nuestra helada situación. Bueno, vamos a hacerle una prueba a tus habilidades invernales. Dicen que no existen dos copos de nieve iguales, pero si miraste cerca, podrías encontrar algunos que lo son. ¿Pueden atraparlos con la lengua y comérselos? Temo que no, Tamu. Bueno, de todos modos, es divertido. En este juego, un copo caerá y tú debes encontrar el que corresponde seleccionándolo con tu control remoto. Ve si puedes juntar cinco copos en este nivel. La dificultad va a aumentar mientras juegas. ¡Buena suerte! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta vez intenta juntar siete copos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontraste el par de cada uno de esos copos congelados. Pero ahora se va a poner un poco más difícil. Trata de juntar diez. Gracias por ver el video. 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 Aún no acabamos de jugar. En invierno hay una sorpresa a la vuelta de cada nevada esquina. Ahora veamos qué más puedes hacer para que se congele tu pelaje. Señor búho, ¿quiere deslizarse en el hielo? Ah, pues... No, mejor vayan ustedes los pequeños. Yo tengo asuntos. Plumas que acender, plumas que acender, plumas que acender, plumas que acercar, plumas que acercar, artillas que regañar, ¿sabes? Muy bien. Que el señor búho te da a la frente de cada nevada esquina. Luego, decide que tanto impulso vas a necesitar. Si vences a tambor dos de tres veces, ganas el juego. No te vayas a caer. Buena suerte. ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad Se ve algo escarpado, sería buena idea Creo que no es tan fácil, ¿o sí? Aunque parece divertido ¡Adelante! ¡Inténtalo otra vez! ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad El labio Creo que no es tan fácil, ¿o sí? Aunque ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad A ver ¡Lo lograste! Te dije que el lago Era divertido en invierno, ¿verdad? ¡Date una palmada en la espalda, tambor! Hoy fuiste el deslizador Número uno del bosque ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad Creo que no es tan fácil ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad Sé que tambor está muy cerca Pero vas a necesitar toda Bien por ti Pudiste arreglártelas para evitar una caída ¿Tambor? Es hora de mostrar tu habilidad Creo que... ¡Date una palmada en la espalda, tambor! Hoy fuiste el deslizador número uno del bosque ¡Date una palmada en la espalda, tambor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haztst! ¡Tambor! Es hora de mostrar tu habilidad Está resbaloso, así que... Bueno, estuvo bien. Tambor, es hora de mostrar tu habilidad. ¡No! ¡No! ¡De lujo! ¡Eres bueno! Nunca creíste que deslizarse sería tan divertido, ¿verdad? ¡Date una palmada en la espalda, Tambor! Hoy fuiste el deslizador número uno del bosque. Tambor, es hora de mostrar tu habilidad. A ver... ¡No! ¡De lujo! ¡Eres bueno! ¡Nunca creíste que deslizarse sería tan divertido, ¿verdad? Tambor, es hora de mostrar tu habilidad. ¡No! 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 Sobreviviste al invierno y sabes lo que significa, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Ya has pasado por todo un año! ¡Vaya! ¡El bosque en verdad es un lugar hermoso! ¡Tiene toda la razón!